Hemos hecho un regalo muy sencillo, con los colores de nuestra bandera, con nuestras estrellas y con ese violín que ha estado clavado en nuestro pecho desde los inicios y por siempre. Y reza, amado maestro José Antonio Abreu, a usted que nos entregó su vida, que nos brindó un camino distinto al mostrarnos la belleza del ser humano a través de la música. Que nos enseñó a construir destino de cambio y transformación. A usted que nos permitió conocer la fuerza y el potencial de nuestra Venezuela. Con infinito agradecimiento le obsequiamos nuestra historia, dejándole saber que seguiremos tocando, cantando y luchando. ¡Que viva Venezuela! Emotivas palabras, sin duda, el público presente. Visiblemente emocionado, visiblemente emocionado, con lo que este agradecimiento eterno, amor al maestro Abreu, a quien ha dado su vida por Venezuela. Precisamente se le entrega un reconocimiento a este arquitecto de sueños. Arquitecto de sueños de estos niños y jóvenes que apuestan por la música para la construcción de un mundo mejor. El maestro Abreu, podemos observarlo visiblemente emocionado. El presidente Nicolás Maduro a su lado, nuevamente dando las gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país. Un país que apuesta a esto, a la construcción de la patria, a la construcción de la patria grande, que es posible en esta oportunidad a través de la música abriendo fronteras, transformando vidas. Y precisamente es lo que se vive esta hora, el reconocimiento se lo otorga, se lo da esta hora al presidente Nicolás Maduro, en sus manos al maestro José Antonio Abreu, el público de pie, ovacionando nuevamente. Es que es más que agradecimiento. Son mil gracias a este hacedor de sueños de estos jóvenes de nuestro país.